Uno ve en los medios de mucha ley que se habla de violencia, de violencia del trabajador o de violencia del que estuvo ahí, qué sé yo. Ahora, yo digo, ellos no ven la violencia, o en los medios al menos, o en los que publican por las radios, no ven la violencia que hay de parte del Estado gobernante del país, que hay hacia la clase, menos poder, digamos, económico. Ellos no ven que el presidente de la Nación se está diciendo, o la vicepresidenta dice, y mira, si los pobres son pobres, se lo tienen que bancar. O sea, es una forma de decirle que si vos vas al hospital y no hay para qué atiendan a tu hijo en los mexicanos, bueno, que te demoran a tu hijo. Es una forma de decirlo y ellos nos lo contemplan como violencia. Nos contemplan como violencia que un presidente que habla de injusticia, que le cuenta por todos lados del país, fuera del país, o de tal regionalista, y habla de acá, de que los trabajadores roban. Una opinión personal. Nos hablan de cosas que, por ejemplo, cuando asume este gobierno, dice que los estatales son todos ñoquis, que son todos vagos, que no es una bolsa de empleo. Vos vas a la municipalidad de acá y ves un poco más, ni eso, año y medio, con un cargo político. Entonces digo, y eso no lo ven como violencia. Pero si sos pobre, si sos negro, y vos, ¿entiendes? Que eso te ven como violento. Entonces yo digo que, a lo medio, con mi simple opinión, como un ciudadano, es que si les gusta hablar de violencia, que aprendan a hablar de violencia, digamos, del estructural que hay en el sistema, porque es un sistema neoliberal que hace que los negros no tengan que tener derecho, y que los negros encima que te roban la vida, encima que te la pagan, encima te hacen querer que, encima, y encima te ponen las reglas. Y cuando vos vas a reclamar, te hacen sentir que sos un delincuente, porque encima querés justicia social. Entonces de esa violencia no habla nadie. A menos yo ni en la radio de Rodríguez que usted habla de eso, que generalmente uno ahí escucha radio, y de nueve, de diez radio, hablan de la violencia de algún sectorial. Cuando hay compañeros que ganan cinco mil pesos por medio, y de milipotes, ¿cómo viven? ¿Qué comen pasto y dan lecho blanca? Los chicos no hacen eso. Pero esa gente lo tienen en cuenta. Yo no soy experto en la ley, pero sí que la ley contempla también la violencia esa, que es implícita. Ahora, si las radios o los medios, nosotros digamos que empezamos a hablar de la violencia que ellos tienen en nosotros. Que nosotros, nosotros, como dice el aburrido, negritos pobres que tengan formato de conceder pobres y que creen que nosotros laburemos, roguemos, es una opinión además para la que uno escucha, escucha, ¿verdad?